La diferencia entre Las Flores y otros pueblos que visitamos es notoria. Ya en la primera recorrida supimos que era una ciudad más grande y poblada que las anteriores. Y aunque parezca mentira, nuestra tarea sería más difícil. Buenas tardes. Yo soy de un programa de tele de la Canta Ciudad de Holanda y estoy molestando a la gente porque mi función es tratar de encontrar una historia acá en Las Flores de algún lugar o de alguna persona que conozcan a ustedes pero la gente que viene de afuera no la conoce. ¿Tenés algo para orientarme? ¿Qué puedo ir a ver? ¿Qué puedo pensar? ¿Historia de acá de Las Flores? Nada. Que yo me acuerde. ¿Y esta foto qué es? Esa foto es de un señor que estaba en el autódromo acá de Las Flores y que lo pasó un auto por arriba y él lo saltó y pasó parado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esto es una historia bastante... ¿Vive el hombre? Sí, sí, sí. Así que lo podés ubicar porque es conocido. Lo puedo ubicar fácilmente. Muchísimas gracias. Bueno, voy a buscar eso. Gracias. Gracias. Hasta luego. Luego de preguntar en varios negocios del centro comercial sobre algo o alguien a quien valiera la pena reflejar su historia, una foto en un bar frente a la plaza principal me llamó poderosamente la atención. El TC es una pasión popular en nuestra provincia. Ahondar sobre una historia en el autódromo ya en activo era, al menos, interesante. ¿Ernesto? ¿Qué tal? Decidí citar al protagonista en el propio lugar de él. ¿Esto es el famoso autódromo? Este es el autódromo, la parte del autódromo. Nosotros estábamos auxiliando un Fórmula 4 acá, que se le había reventado la manguera. ¿Porque usted es bombero? Sí, yo estaba bombero voluntario. Se va de pista y se le rompe la manguera. ¿Acá? ¿Usted viene como bombero? Dos bomberos, venimos auxiliados. Bueno, quedamos ahí en el coche. Cuando quisimos acordar, venía Baratucci, que es de Tandil, coche número 73. Sí. Y tocó el pastito y siguió. Sí. Y en la segunda vuelta, como no lo pudo dominar, lo largó abajo. ¿Esto en qué año fue? En el año 72. Entonces, en la segunda vuelta no lo puede frenar. ¿Lo ve venir? No, sí, lo ve venir y le digo al otro bombero, le digo, dispará, que se nos viene encima. Cuando yo salí corriendo, yo no miré para atrás. El otro miró para atrás y se quedó quieto. Y pasó borrado de él. Cuando yo lo tengo encima, sentí el ruido del pastito. ¿A qué velocidad más o menos llegaba? No, no muy ligero, pero vendría así 60, 70. ¿Yo soy el auto? Sí. ¿Se le viene encima de este lado? Sí. Claro, era Fórmula 4, o sea, bajito. Fórmula era bajito. Bien, entonces usted lo ve y ¿cuál es el movimiento que hace? Y bueno, en ese momento, cuando siento, miro así, lo tendría a dos, tres, cuatro metros. Sí. Este, se me dio por saltar. ¿Saltó? Salté y pasó en coche. ¿Y a qué altura tiene que saltar para que el auto le pase por abajo? Yo le calculo que un metro y pico. ¿Así estamos hablando? Sí, sí, más o menos la foto ahí le dice más o menos. ¿Cómo puede ser que haya un registro fotográfico justo en el momento en que usted salta? Porque estaban los fotógrafos del diario La Raza. Cuando ellos ven el auto, lo enfocan de atrás al auto. Lo enfocaron de atrás. Y me ven que se salta. Me pegó, con la rueda de adelante, me pegó en la bota, nada más. ¿Y cae parado? Sí, cae parado, sí, sí, sí. Es increíble. Lo único que hice es persignarme, nada más. ¿Por qué va a vivir ese día? La verdad que si me hubiera llevado por delante, posiblemente me hubiera arrollado o pegado en las piernas. Sí, puede haber salgado. Hay una foto en el momento en que usted salta al auto. Sí. Y usted es una noticia que pasa a ser nacional. Después nos enteramos que estaba en el diario La Razón, estaba la foto. ¿Y que ganó un premio la foto esa? No sé, esa foto después fue a parar a Baratuzzi, se la dieron a Baratuzzi. A Baratuzzi se la pidieron para una revista internacional y no apareció nunca más. ¿Habló alguna vez usted con...? Estuve con Baratuzzi después. Usted se acercó a Baratuzzi y le dijo, ¿sabe quién soy yo? El que salte el auto. Le digo, casi me mata, le digo, y no se acuerda de mí. Oh, bueno. Una especie de héroe, Ernesto. No, fue un milagre, fue un milagre. Ernesto. Cuesta mucho. Una historia increíble. La verdad que no me viene a cuete hasta acá. El vikingo generó en cada plaza algo increíble. Con quienes hablaba, generaba un cariño especial. Como si ese loco suelto en los pueblos, escuchaba sin exigir demasiado, se había transformado en una especie de terapia gratuita de los transeúntes ocasionales. No, 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 no. No, 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 no. Normal. Eh, amigo. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Podemos charlar un rato? Sí, cómo no. Mucho gusto. ¿Cómo voy a hacer? Pase. Comemos una picadita y charlamos, ¿le parece? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Usted es de acá, de Las Flores? De acá, hace 30 años. pero no nació acá no, no nació acá y de dónde es? nací en Buenos Aires está pago esto está pago? esto está pago esto solo nací en Buenos Aires y vine de la gente y está bueno vivir en un pueblo? si, mis hijos nacieron acá estudiaron acá vuelven a trabajar acá más chicos siguen estudiando acá yo trabajo y produjo acá salgo realmente si las flores es de los mejores lugares del mundo y usted a qué se dedica por ejemplo? yo soy artista tengo distintas disciplinas pero en general a la larga me definí como artista soy payador improviso versos y de la misma manera trabajo también en la plástica en la docencia ¿trabaja como docente? trabajo como docente ¿cómo es el tema de la payada? porque yo nunca eso no lo entendí payador es el que improvisa versos ahí en el momento exactamente y en realidad la improvisación de versos es algo que en la lengua castellana viene de muy antiguo que lo trajeron los españoles con la conquista acá y se desparramó en toda América de habla castellana ha cambiado mucho en los últimos 20 años la aparición de internet hizo que de golpe se empezaran a encontrar que podamos ver cómo improvisan los mexicanos que además los españoles que siguen improvisando en Murcia improvisan en toda Andalucía improvisan los vascos eso que es tradición de los juglares tradición de los juglares exactamente o sea que ustedes serían unos juglares contemporáneos exacto y además que por más que son muy antiguas las formas musicales y las formas literarias los temas no porque como se improvisa es lo que está pasando es lo que está pasando en el momento exacto es la picada de ustedes las flores ¿cuáles son las reglas para payar por ejemplo? son distintas en cada en cada lugar se improvisa una décima cada uno por milongas se maneja mucho el tema rural y otros temas también porque ahora hay una nueva generación de payadores que tienen hasta 30 años hay encuentros de hip hop y de rap donde van payadores a improvisar con ellos pero la multiplicidad de voces es lo interesante eso es lo que me interesa a mí además en la obra plástica cuando el payador no era un profesional el payador era uno más un soldado que estaba en la batalla de 60 para adelante empiezan los payadores que empiezan a apoyar por ejemplo la revolución cubana entonces hay una movida de izquierda de payadores y hay una movida de payadores más conservadores ¿qué es un payador o qué es un juglar o qué es un vagabundo? escribí un verso que dice soy un juglar vagabundo y eso no es un desprestigio al contrario mi litigio es con quien explota el mundo con mi trabajo fecundo vago ansioso de distancia voy perdiendo mi ignorancia con lo que la gente sabe y de ese cofre la llave tiene por nombre vagancia gracias genial yo no cojo nada voy a coger y si por favor me encantó un gustazo viejo la verdad otro un grosso para el viaje para el viaje chau hasta luego gracias y eso fue y me vino como una picada pero muy bien para convidar para compartir para convidar pero por supuesto si charlamos un rato tu nombre Roberto Orlando nacido en la flora ¿a qué te dedicas vos? yo hago aerografía por ejemplo te casco esto nació así estos chicos los patroneles que ganaron el Dakar tantas veces y van a seguir ganando le tenía que hacer algo gente que no precisa nada digo voy a hacer una escultura a luchar a amontonar electronos y salió eso ellos lo vieron? si si y les gustó si les gustó mucho si bueno les gustó mucho lo que si estoy dándole una salida comercial es el asunto de los cascos por ejemplo te voy a ver y digo mira bueno quiero la foto de mi hijo bailando el hula hula y vos si si sale va a tener que traer algún dinerillo pero eso es lo de menos eso es lo que sobra el laburito vamos a mostrarlo te agradezco el tiempo y la onda por visitarnos y mostrar lo nuestro un gustazo nos vemos suerte gracias en Santa María Group procesamos la materia prima en nuestras tres plantas frigoríficas que se encuentran distribuidas en puntos estratégicos del partido de la costa y general la valle y están especialmente acondicionadas para el procesamiento y empaque de especies comerciales producimos más de 20 toneladas diarias con estrictos controles de calidad en la mercadería que ingresa al frigorífico personal altamente calificado y una permanente preocupación por la máxima calidad del producto han sido y son el principal compromiso de Santa María Group con el país y nuestros clientes Santa María Group nosotros pescamos producimos congelamos y exportamos nuestros productos dos Miros f f f Gracias.